Gracias. Como lo habíamos platicado, está con nosotros el maestro Arturo Espinosa, un conocedor de los temas electorales, además de los asuntos también constitucionales. Maestro, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Me da mucho gusto saludarte. Maestro, pues estamos viendo situaciones complejas, violatorias, muchas de ellas de la Constitución, de las leyes electorales. En el caso específico de las candidaturas del Partido Morena, a los gobiernos de Guerrero y de Michoacán, el INE retiró el registro de las candidaturas y hubo amenazas, hubo advertencias fuertes. Todavía está en puerta lo que diga el tribunal. ¿Ante qué estamos, maestro? Mira, sin duda son tiempos difíciles para la vida jurídica del país. Me parece que lo que está mostrando el gobierno actual, el Partido Monetario Morena, es un desdén a la Constitución, a las leyes, al Estado de Derecho, siempre y cuando no les beneficie a ellos la aplicación. Está mal la ley y el Estado de Derecho, ¿no? Y lo que aplique y cualquier autoridad, me parece que particularmente en el caso de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y de Raúl Morón, es eso, es pretender que no debían de cumplir con las obligaciones de fiscalización, que no tenían que rendir cuentas, que ellos no tienen que ser transparentes. Y me parece que ya quedó muy claro, al menos ahorita en el INE, que esta falta es una falta sumamente grave y que amerita no poder ser candidato. Hay que aclarar algo. Por un lado, lo sancionaron al Partido Político con una multa, porque la obligación también es del Partido Político, pero la sanción del retiro de la candidatura es para las personas, digamos, para Félix Salgado y para Raúl Morón, y es porque el cumplimiento de estas obligaciones también es directamente para ellos. Ahora vamos a ver, justo, qué dice el tribunal, si el tribunal es firme como lo fue el INE, en el sentido de que ante todo hay que cumplir la Constitución y hay que cumplir la ley, o si flexibiliza su postura. Hemos visto ya en otros momentos, maestro Arturo Espinosa, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial, pues tiene inclinaciones a seguir los dictados del presidente. ¿Qué podemos esperar ante esto? Mira, sí, creo que hemos visto en algunas de las sentencias del tribunal que hay una cierta flexibilidad cuando se tratan de algunos asuntos de morena o de asuntos relevantes. Me genera un poco de esperanza las últimas sentencias que emitieron respecto de las mañaneras y respecto de los informes de labores, las cuales me parece que también el presidente las pasó por un lado porque no ha dejado de hacer declaraciones en torno al proceso electoral, pero al menos el tribunal ya fijó una postura. Vamos a ver en este caso, porque más allá de la conducta ahorita de Félix Salgado o de Raúl Morón, me parece que este es un precedente que queda para el futuro. Va así de fácil que precandidatos y precandidatas ignoren las obligaciones de fiscalización, ignoren la transparencia y la rendición de cuentas, se la salten y quede en una sanción. Si el tribunal es congruente con sus criterios, tendrían que cancelar la candidatura. Y te voy a decir por qué. En el caso del Partido México Libre, por una falta en materia de fiscalización, que de acuerdo con la Constitución y de acuerdo con la ley no daba para negar el registro, los magistrados lo dijeron y en palabras del magistrado presidente era una falta grave al principio de transparencia, de rendición de cuentas y de pulcritud presupuestal. Así lo estableció él, que fue el ponente en ese asunto. Entonces no era presidente, pero sí fue el ponente y decía que eso no se podía tolerar en una democracia y que por eso se justificaba no otorgarle el registro a México Libre. Me parece que si con este parámetro tan estricto para la rendición de cuentas y para la transparencia les es exigible también a estas candidaturas, tendrán que cancelar el registro. Claro, si manejan una congruencia. Son de estos asuntos en los que se va a ver, a partir de sus argumentos, que tanto hacen vericuetos para tratar de librarse y justificar por qué aquí sí son flexibles o si siguen esta misma línea en ese sentido tan estricto. Me parece que al menos hay un voto que ya es claro en el tribunal, la de la magistrada Yanino Talora. Ella desde el principio dijo que la falta ameritaba cancelar el registro y que para ella no había otra opción. Ahora, vimos también que los candidatos, Félix Salgado y el señor Morón plantearon amenazas que según especialistas ameritaban una sanción. ¿Cuál es su punto de vista sobre estas amenazas, la movilización que hay en los estados y las advertencias de que si no les regresan la candidatura no hay elección? ¿Esto sería posible? A ver, me parece muy grave estas amenazas. Me parece que es una incitación a la violencia por parte de un candidato de un partido político. Forman parte del discurso de odio que genera más ataques, más polarización. Y me parece que sí debe de ser ver si se van a presentar denuncias en este sentido ante la autoría electoral, también ante la Fiscalía General de la República, porque también constituye un delito. Habrá que valorar esto, pero creo que sí es algo que, lejos de ayudar a la democracia mexicana, la pone en riesgo, porque es justamente un líder, porque hay que reconocer que ambos tienen ciertos liderazgos, al menos en su estado y demás, que está autorizando a sus seguidores a hacer actos violentos. No sé, seguro te vas a acordar, Ricardo, pero justamente algo así fue lo que pasó el 6 de enero en Estados Unidos y cuando tomaron el Capitolio, porque el entonces presidente Donald Trump, justo en este afán, muchas veces para ellos a lo mejor es una cuestión de comunicación, es parte de su discurso y no miden las consecuencias. En este discurso el presidente Trump pues dio pie a que entraran al Capitolio y a que generaran violencia y demás y eso le costó al menos un intento de impeachment que lo puso ya en una posición mucho más complicada y después de eso le bajó el tono bastante. A ver, dos cosas antes de terminar este primer bloque, maestro. Primero, amenazan con juicio político a los consejeros, sobre todo al presidente Yaciro Murayama y otro, el presidente de la República dice que terminando las elecciones va a mandar reformas para cambiar el INE. ¿Qué significan estas dos advertencias, amenazas o señalamientos? A ver, por un lado me parece que es justo un atentado en contra de la autonomía del INE como órgano constitucional autónomo y de la independencia de los consejeros y las consejeras en su actuar. O sea, lo que le está diciendo el presidente y el partido Morena es si no se cuadran a mis intereses y si no fallan acorde a lo que yo estoy buscando, los vamos a remover y vamos a cambiar la autoridad electoral. Pero por otro lado pues también ha sido el proceder del presidente y de quienes lo acompañan desde hace años, ¿no? Si te acuerdas después de 2006 que estuvieron en desacuerdo con los resultados de la elección y parte de sus reclamos eran que había habido fraude, se acabó removiendo consejeros electorales. En la reforma de 2014 también acabó removiendo consejeros electorales, algunos de ellos volvieron a entrar, pero otros ya no volvieron a entrar porque pues para él un reclamo cuando él no se resuelve como él quiere o como él piensa, entonces para él la autoridad está mal y hay que cambiarla. Muy bien, si nos permite vamos a una pausa. No se vaya, volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!